Hola y bienvenidos a la nueva colección para pieles sensibles y reactivas Be Calm. Es Natalia Sotelo de Germaine de Cappuccini, Estados Unidos. Hasta el momento Germaine de Cappuccini nos tenía la colección de SoDelicate para tratar el tipo de pieles sensibles y reactivas. Tengan en cuenta que esta colección aún será disponible para los tratamientos en cabina. Sin embargo, para casa tenemos la nueva colección de Be Calm. Es importante ver que la piel sensible no es un tipo de piel, sino un estado de piel, una condición en la que tenemos. Hay ciertas características de este estado de la piel y se puede presentar en cualquier momento. La podemos presentar en la niñez, en la adolescencia o ya de adultos. Muchas veces esta condición puede tomar unos meses o hasta años para poder llegar nuevamente a normalizarla, pero en la mayoría de los casos esto es un estado transitorio que no necesariamente tiene que tomarse tanto tiempo, sino que en un par de meses podemos restaurar la normalidad de la piel. Vemos que más y más seguido estamos viendo que las personas tienen la piel sensible. Esto es debido a varios factores, entre los cuales puede estar el cambio climático y también el abuso que le hemos dado de los tratamientos dermocosméticos, como por ejemplo un exceso de exfoliaciones, como lo podemos ver con la microdermabrasión, podemos abusar de los peelings faciales, el micro-neeling, el dermaplaning, todas estas nuevas tecnologías que se están ofreciendo para tener unos resultados más rápidos, más visibles, a veces son muy agresivos para la piel, lo que hace que la piel pierda la propiedad de protegerse y hace que la piel se vuelva un poco más sensible. La piel puede perder su calma por varias razones. Hay unos factores que son intrínsecos y otros factores que son extrínsecos. Los factores intrínsecos son factores que no podemos controlar, son factores que vienen de adentro de nuestro cuerpo hacia afuera. Allí podemos encontrar todo lo que es los códigos genéticos, lo cual me va a dar que si soy una mujer o un hombre. ¿Por qué mujer o hombre? Porque vamos a ver que los cambios hormonales juegan un papel muy importante en ese tipo de condiciones de piel. Nosotras las mujeres tenemos varios cambios hormonales que el hombre no tiene. Tenemos toda la parte del ciclo menstrual, tenemos los embarazos, la menopausia, en cuando el hombre no lo tiene así. También tenemos que tener en cuenta los factores psicológicos, la parte del estrés, las depresiones, todo eso también hace que la piel se vea afectada y agredida de esa manera. Entonces vemos que los factores intrínsecos vienen de adentro hacia afuera y son muy difíciles de controlar, mientras que los factores extrínsecos son los factores que van de afuera hacia adentro, son los que están influenciados por el afuera, como lo es el medio ambiente, como lo es la dieta que llevamos, el tipo de vida que llevamos nosotros. Aquí vemos que el hombre tiene una piel sensible a reacción de, por ejemplo, un afeitado, que hace que se está afeitando a diario o casi a diario hace que se esté irritando la piel en esa parte. Como les mencionaba, todas las intervenciones estéticas, todas esas cosas que podemos manipular nosotros para poder hacer que esa piel se vaya modificando y cambiando. Sin embargo, es muy difícil ver exactamente cuál es el factor que está causando este desbalance. Pero lo que sí vemos en las pieles sensibles, en las pieles reactivas, es que la función de la barrera en la capa córnea está siendo afectada. Cuando tenemos la barrera desbalanceada, lo que me permite es que los alérgenos estén entrando en la piel, lo cual es que empiezan a causar una inflamación internamente y que haya una pérdida de agua mayor a la que debería hacerse. Al hacer esto, vemos que el umbral de tolerancia baja. Al tener el umbral de tolerancia baja, conlleva a que la persona empiece a sentir incomodidad en la piel. Empieza a sentir el picazón, el arrojez, el ardor, todos estos que son factores importantes y predominantes en esta condición de piel. También vemos que la actividad neurosensorial de los nervios también son alterados. Lo que hace es que haya una inflamación en la piel, otra causando también esa incomodidad. Y vemos que hay una hiperactividad en los vasos sanguíneos. Cuando tenemos esa hiperactividad en los vasos sanguíneos, vemos que nos podemos ver con la telanjiactasia. La telanjiactasia es caracterizada por la dilatación de los capilares, que hace que se empiecen a ver como lo que llaman en inglés los spider veins, lo que digamos que son como arañitas que pueden ser de color rojo, que pueden ser de color morado. Y lo que hace es que haya un tamaño más grande y que se vaya a empezar a ver este tipo de reacciones sobre la piel. Todo lo que tenemos en común en una piel reactiva, en una piel con esta condición, es que hay una falta de confort. Una falta de confort que los vamos a ver con unos síntomas que la persona va a sentir, como lo es la tirantes, la piel picor, el ardor. Y otros síntomas que podemos ver, como por ejemplo el enlojecimiento, la inflamación, una descamación de la piel, se ve bastante seca y bastante áspera. Es allí como llegamos a la dermocosmética. La dermocosmética es un concepto que ha sido originario en Europa y que generalmente se refiere a los productos que tratan pieles sensibles. También se usa como un complemento a la tendencia tópica, acnéica, rosácea, para reducir esos efectos secundarios de los medicamentos fotosensibles o unos tratamientos que están alterando la piel de una manera agresiva. Por esta razón, estos dermocosméticos tenemos que tener cierto control en los ingredientes que tenemos allí. Porque los ingredientes que debemos tener en la dermocosmética son ingredientes que no pueden agredir a la piel. Tienes que hacer que lo pueda tolerar ese tipo de piel, cosas que una piel normal, por ejemplo, no tendría ningún problema ni dificultad. Vemos allí como el producto dermocosmético se va a regir con el mismo concepto que vamos a trabajar los medicamentos dermatológicos. Entonces, por un lado, tenemos los medicamentos dermatológicos que lo que quieren es tener una salud para la piel. Pero muchas veces esos medicamentos dermatológicos están pensando en la salud, pero no tanto como en el bienestar y la belleza. Lo que nos vamos a la parte del otro lado, al cosmético clásico, el cual sí está considerando la belleza de la piel. Es decir, que nos vamos a poner en la mitad donde vamos a tener un producto dermocosmético que vamos a traer de la salud a la belleza de la piel, llevando con unos ingredientes activos que me van a suplir esa demanda que nos está exigiendo esa condición de piel. Tenemos que tener alta inocuidad. La inocuidad lo que significa es la calidad de no dañar. Pero teniendo esa cualidad de no dañar, presentar aún así ingredientes efectivos. Hemos entonces realizado una cosmética sin, una cosmética sin qué? Sin alcohol, sin aceites minerales, aceites esenciales, silicona o perfumes. Aún así, teniendo, y obviamente lo más importante, sin parabenos también. En todos estos productos, aún tengamos una cosmética sin, debemos hacer lo que sea 100% compatible con cualquier tipo de piel, incluyendo claramente las más frágiles, que es la que estamos tratando aquí. Tenemos unos productos que no tienen para nada ningún tipo de perfume ni aceites esenciales, lo que hace que el producto sea completamente inoloro. El sistema de conservantes que tenemos que tener, tenemos que tenerlo de una manera muy mínima, pero sin dañar los beneficios del ingrediente activo como tal. Por esta razón, también tenemos que tener en cuenta que los productos que vamos a trabajar deben ser hipoalergénicos. Hipoalergénicos no solamente hacia la piel, sino hacia los ojos también, lo cual es importante sobre todo en el producto de limpieza que vamos a ver más adelante. Es por esto que debemos tener una calidad extremadamente alta. ¿Por qué? Porque ese tipo de piel no es tolerante a los productos normales que trabajamos. Cuando un tipo de piel como este, una condición como esta, aplica productos, no toleran absolutamente nada. Así que teníamos que trabajar en unos productos con una formulación de unas texturas tan agradables que la persona que tiene esta condición los puede seguir usando a diario, los va a querer usar a diario porque le va a dar una mejora en su piel y así vamos a tener un mejor resultado. Adicional a esto, hemos trabajado en una seguridad de los envases. En esta colección es la primera vez que tenemos la tecnología Airless en las cremas y la válvula de retención en el serum. La tecnología Airless lo que hace es que es un pump y deja salir producto, pero todo el producto que sale se mantiene afuera, nada se devuelve. De la misma manera que la válvula de retención. De tal manera que los productos van a ser conservados en su interior y no dejan entrar aire, por lo cual no dejan que ni que se contamine ni que se oxide. Esto nos trae la colección B-Calm. Es una dermocosmética experta para pieles sensibles. Aquí estamos trabajando con un ingrediente activo único y exclusivo para Germaine de Cappuccini. Se llama el Skin Biome Repair. Y también hemos trabajado los productos nuestros han sido clínicamente probados porque hemos trabajado de la mano con el Departamento de Farmacología de la Universidad de Valencia. Esto hizo que el conjunto de estas dos cabezas, por decirlo así, nos haya traído estos ingredientes activos con estos productos tan positivos para este tipo de piel. Hablamos de una generación de cosmética nueva. ¿Por qué hablamos de una generación de cosmética nueva? Porque estamos hablando de algo, una palabra nueva que se llama la microbiota cutánea. La microbiota cutánea desde hace ya varios años se ha llevado, se ha trabajado de tal manera para combatir enfermedades cutáneas, trabajando que las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo lo podemos ver positivo. De la misma manera como hablamos de una flora intestinal, que debemos tener una flora intestinal balanceada para tener un buen funcionamiento a ese nivel del órgano. Aquí estamos hablando también de una microflora cutánea que también la debemos tratar y mantener balanceada para su acción positiva. Es por esto que antes como hablamos, cuando hablamos de una bacteria, siempre mencionamos una bacteria, siempre pensamos que una bacteria es negativa. Y es verdad, la mayoría de las bacterias van a ser negativas, bacterias que vemos por fuera, el virus, el virus del COVID, el virus del HN1, todos estos virus y bacterias siempre lo vemos como algo negativo. Sin embargo, cuando hablamos del tipo de bacteria que estamos viendo tanto en nuestro intestino como en nuestra piel, hay unos microorganismos que están viviendo en nosotros y que son positivos en vez de negativos. Lo que están haciendo es que van a ayudarle a las células de mi cuerpo a que funcionen correctamente y por eso debemos mantenerlas a esas bacterias, las debemos mantener alimentadas y las tenemos que tener balanceadas. Por eso tenemos una cosmética microbiota, una nueva revolución. Aquí vamos a ver la piel no solamente como el órgano más grande de nuestro cuerpo, sino lo vamos a ver como un ecosistema de vida. Aquí no se va a tratar de, como les decía yo antes, no vamos a matar las bacterias sino vamos a equilibrarlas. Vamos a alimentarlas para poderle dar a nuestra piel lo que necesita para combatirse, para protegerse. Entonces miremos qué es la microbiota cutánea. La piel es un ecosistema dinámico muy complejo que está repleto de bacterias, bacterias, hongos, virus, todos estos microorganismos, estos microbios, cuando hablamos de todos ellos en conjunto nos referimos entonces a la microbiota cutánea. Es súper fundamental para la fisiología y la inmunidad de nuestra piel. Entonces por esa razón debemos trabajar con ella, alimentarla adecuadamente para poder llevar y balancearla y poderla llevar a que me proteja a mí, a mi cuerpo frente a todos los agentes que estamos recibiendo de afuera, frente a todos esos factores extrínsecos que nos están afectando día a día. Estos microorganismos los vamos a ver en dos grupos. Uno son los microorganismos residentes. Estos microorganismos residentes son los buenos, por decirlo así. Estos nos van a ayudar a que ellos mismitos se pueden multiplicar, pueden desaparecer, pueden aparecer nuevamente y ellos lo que nos están dando es los efectos beneficiosos para nuestra piel. Pero tenemos los microorganismos indeseables o los patógenos. Estos son los que nos vienen de afuera, del medio ambiente nos están llegando. Estos no pueden reproducirse ellos mismos a menos que no tengan un sistema adecuado para reproducirse. Ellos pueden vivir en nuestra piel por un par de horas, por un par de días o por años, dependiendo de qué tanto positivo o negativo esté mi organismo para que ellos sigan viviendo y reproduciéndose. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista bacteriológico, la piel va a ser como un medio de cultivo. Entonces, si ese medio de cultivo es positivo para el crecimiento de bacterias negativas de esos patógenos, entonces, obviamente, esos patógenos van a predominar. Pero si ese medio de cultivo se está protegiendo y puede acabar con la reproducción de esos patógenos, pues vamos a tener una piel balanceada. Entonces, todo esto va a depender, como les decía inicialmente, obviamente el factor genético es súper importante, pero también la parte de lo que nosotros podemos ver, de esos factores extrínsecos, cuál es nuestra dieta, cuál es mi forma de vida, dónde estoy viviendo. Por eso, si digamos, tenemos un par de gemelos, uno vive aquí en Miami, el otro vive en Seattle, donde llueve todo el día y donde no hay sol y la hidratación no es la misma, esas dos personas, aunque tengan el mismo código genético, las pieles se van a ver completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los factores que están afuera influyen enormemente en el desarrollo de mi piel. ¿Por qué va a ser importante la microbiota? La microbiota lo que me va a hacer es que me va a tener, me va a ayudar a nuestra piel en dos líneas de defensa. La primera línea de defensa va a ser la barrera física, la barrera que va a evitar que esos microorganismos, esos patógenos entren y afecten mi flora cutánea. Y la segunda línea va a ser una defensiva en cuanto al sistema inmunológico donde va a proteger y a defenderse de esas infecciones por si acaso la primera línea no pudo funcionar muy bien, esa primera barrera no está tan balanceada y actuando como debe hacer y entra de pronto un par de infecciones, entonces internamente yo las voy a combatir. ¿Recuerdan esto? Si no tenemos todo esto balanceado, los alérgenos entran, empiezan aquí a formar un caos, me dejan sacar agua y todo se desbalancea. Pero entonces la microbiota cutánea lo que va a hacer es que va a tener esa doble acción protectora, me va a bloquear esas bacterias patógenas que están entrando desde el medio ambiente, va a crear un ambiente hostil, si el ambiente es hostil, esa bacteria que por mucho que me entró no va a vivir, va a morir pronto. Va a ayudar a degradar los lípidos de la superficie, ¿para qué? Para ayudar a que esa función cutánea, esa barrera funcione correctamente no me los deje entrar tan fácilmente y el agua no me la deje salir tan fácilmente. Y va a protegernos frente a la radiación UV que estamos generando que los rayos ultravioleta hacen en nuestra piel. Entonces, va a ayudar a que esa radiación no me esté dañando mi parte cutánea, de lo cual entonces me va a proteger también. Va a ser algo también anti-edad como tal. Aquí vamos a hablar que la microbiota cutánea va a interactuar con el sistema inmunológico. Va a ayudar a que haya una mayor producción de síntesis de péptidos antimicrobianos o los AMP. ¿Qué son los péptidos antimicrobianos? Ellos son los encargados de proteger para que no se haya una colonización de bacterias patógenas, de las bacterias negativas. Va a ayudar a que haya un ambiente muy hostil para que estas bacterias no se puedan proliferar y de tal manera que no me puedan dañar mi piel. ¿Qué cosas nos pueden afectar la microbiota cutánea? Como les decía antes, obviamente el medio ambiente toma un efecto muy negativo en nuestra piel o positivo también en varias tantas cosas. Pero, lo como nosotros estamos viviendo, lo que estamos comiendo, el ejercicio que estamos haciendo, los productos que estamos usando en nuestra piel y hay veces que por ejemplo los antibióticos, las medicinas que nos tomamos que también nos afectan eso. Tenemos que tener que todas estas cosas, saber que todo eso me altera la microbiota cutánea para poder determinar cómo y de qué manera puedo yo proteger mi piel. Pero ahora, en momento de COVID, estamos viendo que hay algo que no podemos evitar y son las máscaras faciales. Estas máscaras faciales, me imagino que ustedes han oído hablar de la terminología máscne, que quiere decir acné de la máscara, que muchas personas nos están llegando a cabina con un brote extraño porque parece como un acné en la parte donde la piel está cubierta por estas máscaras. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros cuando hablamos y salen de nuestra boca pequeñas partículas de saliva, sale también el aliento, puede salir partículas de comida que nos quedaron entre los dientes. Cuando no tenemos esta mascarilla, todas estas partículas salen y se quedan en el aire, no afectan en nada a nadie. Ahora, cuando tenemos una capa protectora, cuando tenemos esta tela que nos está cubriendo la piel y todas estas bacterias que están saliendo de mí, ¿dónde se están quedando? No salen porque para eso es la máscara, para no poder contagiar a nadie, ¿verdad? Ni yo contagiarme. Pero entonces todas estas bacterias están quedando ahí en la tela y entonces al quedarse en la tela lo que hace es que está afectando la microbiota cutánea, alterándola y eventualmente haciendo que si estamos poniendo más y más bacterias, más y más bacterias, más y más bacterias y mi piel no está balanceada, obviamente esos patógenos van a crecer, van a proliferarse y van a causar estos acnes, estos rashes que están saliendo a causa de ellas. Otra cosa importantísima es que las personas no se están cambiando la máscara a diario. Esto, la máscara es como los interiores. Uno se cambia los interiores a diario. Uno no repite interior de lunes a martes. Nosotros nos cambiamos a diario. De igual manera, si nosotros vamos al gimnasio y sudamos, cuando llego a casa, ¿qué hago? Me baño y me cambio los interiores también. ¿Por qué? Porque tenemos que estar manteniendonos tenemos que crear una tendencia a no rehusar estas mascarillas porque las bacterias están quedando ahí. El hecho de que yo lo deje en el carro, el calor no va a matar esas bacterias. Esas bacterias simplemente ya están infectadas. La tela ya está infectada de esas bacterias. Es como si pensemos en los interiores. Si yo me quito los interiores de los que uso el día lunes y los dejo en el carro y el martes me los pongo, va a ser igual. Están igual de sucios. Entonces es importante que las mascarillas sean cambiadas porque ellas nos están afectando la microbiota cutánea. De igual manera es importante mencionarle a nuestros clientes que para evitar que la microbiota sea afectada por el uso de las mascarillas el uso de los productos de la Bical. Entonces eso nos trae a el Skin Beyond Repair. El Skin Beyond Repair es un exclusivo ingrediente desarrollado para Germen de Cappuccini. Tenemos la exclusividad de este producto. El Skin Beyond Repair ha sido diseñado para incrementar la tolerancia de la piel y rebalancear la microbiota. Acuérdense que la microbiota cutánea es esencial para mantener que la barrera de la piel sea protegida constantemente. Para ello hemos trabajado con prebióticos y probióticos. O sea que el Skin Beyond Repair es una combinación una sinergía de ellos dos. ¿Qué es el probiótico? Y el prebiótico. El probiótico son los microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas va a tener un beneficio hacia la piel. Y los prebióticos son los alimentos de estos prebióticos. Es decir que los dos son igualmente importantes porque uno sin el otro no va a poder estar balanceado. Aquí tenemos entonces vamos a ver cuáles son los prebióticos y los probióticos que manejamos en la Skin Beyond. El prebiótico es decir el alimento que estamos llevando se llama el fructo oligosacáridos. Fructo viene de la fructan que es una molécula de azúcar de fruta que puede ser encontrada hasta en el 12% de los angiospermas como el agave la alcachofa el aspárrago el ajo cebollas para mencionar algunos. Pero hay dos tipos básicos del fructan simple. Uno de ellos es el inulín que es en el que nos vamos a basar nosotros. El inulín son producidos por muchas plantas. El que nosotros tenemos ha sido extraído de la achicoria que es una flor que tiene la flor morada y es de la familia del diente de león. Y por el otro lado tenemos los oligosacáridos y los oligosacáridos tienen muchas funciones que incluyen la reconocimiento celular y el entrelace celular. Por ejemplo, los glicolípidos tienen un importante rol en la respuesta inmunológica. Entonces, estos dos me van a proteger la piel porque me están dando un alimento hacia la bacteria probiótica para poder complementarse y así poder cumplir con su acción protectora. Por el otro lado, tenemos los probióticos que se llaman el lisado de fermento del lactococcus. El lactococcus está obtenido por la bacteria gran positiva que se llama lactococcus lactis. Y el lactococcus lactis es usado generalmente para la producción de mantequilla y de queso. pero se ha vuelto muy famoso porque es el primer organismo genéticamente modificado que ha sido usado en tratamientos en humanos. Un estudio japonés prueba que la fermentación de esta bacteria de la lactococcus lactis interrumpe la movilidad de la bacteria patogénica. Entonces, no deja que esta bacteria pueda reproducirse. Va a aumentar la producción de los peptivos antimicrobianicos. Entonces, va a ayudar a que estas bacterias no puedan crecer. Entonces, el lactococcus, el lisado de fermento de lactococcus va a mantener la piel balanceada, saludable, porque va a mantener la microbiota cutánea, la va a mantener completamente balanceada, fortaleciendo su barrera, haciendo que haya una mejor hidratación y reduciendo la inflamación y la rojez. Así que, generalmente, lo que nos va a hacer es que nos va a mantener un balance entre la barrera para evitar que patógenos entren y que si llegan a entrar no se puedan multiplicar y desarrollar. Nuestros productos han sido clínicamente probados. Como lo mencioné anteriormente, en esta ocasión hemos trabajado con la Universidad de Valencia, el Departamento de Farmacología y con ellos hemos realizado estudios clínicos y de autoevaluación, que los resultados han sido 100% eficaces en la tolerancia del tipo de piel que estamos tratando, de esta condición de sensibilidad. En los test clínicos hemos tenido que haya habido una mejoría en las pieles de manera inmediata y tenemos hasta dos meses de comprobación de que la piel ha mejorado. Para ello se llevó a cabo evaluaciones con diferentes equipos médicos que nos han mostrado cómo estas mejoras se llevaron a cabo. Y también tenemos los test clínicos de autoevaluación en los cuales 90 personas que fueron llamadas para el estudio hicieron que vieron cómo la mejora en su tipo de piel, en la hidratación, en el peeling de la piel, cómo todo mejoró durante el tiempo del test. Así que vamos a ver cuáles son los productos. Tenemos cuatro productos. Como se pueden dar cuenta, la colección en los colores son muy neutrales. ¿Por qué? Porque creemos que la Bicam es una línea que va a ser para cualquier tipo de piel y cualquier género. Recuerden que aquí el aroma es mínimo, el aroma que realmente tiene son aromas que vienen de los ingredientes activos que tiene, pero como les mencionaba tenemos la cosmética zinc, no tiene aroma, no tiene aceites esenciales, no tiene perfume, no tiene nada. Entonces, lo quisimos poner de esta manera para que fuera bastante neutral en cuanto a género. Consta de los cuatro productos, un producto de limpieza que es el gel de agua micelar. Este gel de agua micelar lo puede usar cualquier persona y aquí vamos a ver qué va a ser para pieles sensibles y pieles sensibilizadas. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La piel sensible es una piel que es un estado natural, por ejemplo, una rosácea, esa es una piel sensible, pero una piel sensibilizada es una piel sensible transitoria que ha sido a consecuencia de una agresión que pasó ahí mismo temporal, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Ese es un momento, una agresión transitoria, así que esto lo recomendamos para los dos tipos de sensibilidades. Luego tenemos el tratamiento donde tenemos dos tipos de cremas, uno para pieles normales a secas y otro para pieles normales a muy secas. Y esto lo vamos a usar y lo recomendamos únicamente para aquellas personas que tienen la piel sensible como estado natural. Y luego tenemos el SOS cuidado intensivo. Aquí, de igual manera, de igual manera como el agua micelar, lo recomendamos para pieles sensibles y pieles sensibilizadas. Comenzamos entonces a ver los tratamientos de hidratación. Allí vemos que aquí, como les mencionaba, tenemos dos tipos de cremas, la rica para pieles secas, la ligera para pieles normales, un poco a tendencia a grasa. Y aquí lo que vamos a tener son un hidratante que le va a ayudar a la piel a fortalecerse gracias al Skin Biome Repair y nos va a tener otros ingredientes activos que los vamos a ver aquí, como el extracto de bayas de pimienta de Tasmania. El extracto de bayas es nativo de Australia, tiene un sabor dulce con un sabor que nos queda en la boca como de pimienta, por eso viene el nombre y se parece mucho a las blueberries, no sé cómo se dice blueberries en español, de las blueberries de las azulitas chiquitas. Este tiene el ingrediente, la pimienta de Tasmania tiene muchos ingredientes activos pero uno de ellos es el rutin, que es en el que nos vamos a enfocar nosotros. El rutin fortalece los capilares, lo repara y lo suaviza. El rutin regenera la vitamina C y tiene unos efectos antiinflamatorios y antimicrobiales, por eso es que lo vamos a poner aquí, porque me va a ayudar a matar la bacteria, me va a ayudar a regenerar la vitamina C, por eso es un tratamiento que también es anti-edad en cierta manera y va a ser antiinflamatorio para evitar que la piel sufra esa inflamación a causa del daño que tenemos. Tenemos el sensipeptide, lo que nos va a ayudar a incrementar la producción de péptidos antimicrobiales para calmar y reforzar esa barrera cutánea. Tenemos el imuglucane que va a funcionar como un entrenador, o sea, va a preparar la piel para que ella misma en un futuro se pueda proteger ella misma. Y tenemos el fitoactivo de maíz. Algunos de ustedes recuerdan este ingrediente de la línea Sodelicate porque de allí viene. El fitoactivo de maíz es un ingrediente que como les digo lo tenemos en la línea de Sodelicate y es un activo que es una combinación entre árnica, tenemos maíz, tenemos arroz. Lo que hace este producto es que tiene una acción altamente calmante, suavizante y descongestiva. Entonces me va a ayudar a que aquellas pieles que tienen estos síntomas negativos de una piel reactiva de esta condición obviamente se vayan calmando. La aplicación sería mañana y noche es un hidratante, viene en un tubo dosificador con la tecnología Herles, viene con su caja y su prospecto y en tan solo cinco días esto es lo que nuestras personas pudieron ver, un incremento del 39% en la hidratación y un decremento del 31% en la pérdida del agua. Aquí vemos el uso del Alrich que es para las pieles secas, muy secas, como en cinco días y en 30 días vimos una mejora en la hidratación y en el mismo periodo vimos cómo bajó la pérdida del agua. Aquí en la parte de la descamación vemos cómo la piel se encontraba, si vemos aquí esos puntitos blancos, esa es la parte de la piel que estaba cayendo, que se estaba descamando, en cinco días cómo ha mejorado y en 30 días vemos cómo la piel está completamente libre de esas descamaciones. Y con la Light, o sea, para pieles normales, también vemos cómo hay una mejoría en la hidratación y cómo hay una mejoría también en la pérdida del agua. Y aquí lo vemos el tarro con su pump. Luego tenemos el SOS cuidado intensivo, este es nuestro nuestro suero. Este suero lo podemos usar en cualquier momento del día, lo podemos usar para pieles que son sensibles o sensibilizadas, lo podemos usar en cosas puntuales, o sea, no lo tengo que usar yo en todo el rostro, sino lo puedo usar solamente en las zonas problemas. En el caso, por ejemplo, del maskne, del acné causado por las mascarillas, lo puedo usar únicamente en la parte de las mejillas, en la parte del mentón, alrededor de la nariz, en la nariz baja, donde se encuentran estas alteraciones a causa de las máscaras. Aquí, como vemos, solamente tenemos también el Skin Bion Repair, tenemos también los extractos de la pimienta de Tasmania y tenemos también otros ingredientes que ya tenemos en la hidratante. Sin embargo, aquí, adicional al extracto de bayas de pimienta, al Sensipepti, al Imuglucane, vemos también extractos de Narciso y de Regaliz. Esto es con el fin de poder ayudar a la piel a que se disminuya ese picor y esa sensación desconfortante de la piel, de las pieles reactivas. Y también tenemos el Lecitina hidrogenada. La Lecitina es una combinación de diglicéridos de como los esteraí, el palmitíric, ácido oleico, que lo que me hace es que me va a ayudar a suavizar y a hidratar la piel. Así que esto lo que ayuda es a que disminuya mucho la descamación porque si entre más hidratada se encuentre la piel, pues menos va a hacer que esta tenga ese efecto de peeling. Aquí lo vamos a encontrar en un tubo cuenta gotas. Tenemos la tecnología ante retorno, lo que hace es que evita que cualquier producto que salió vuelva y entre dentro del tubo, lo que me ayuda a que no haya una contaminación ni una oxidación del producto como tal. Y importantísimo es que yo lo puedo usar en cualquier momento del día. Así que yo puedo tener el tubo en mi bolso y simplemente en cualquier momento que yo me sienta con un poco de picor o de rojez me lo puedo aplicar. En tan solo dos minutos el producto calma la piel. Y eso lo podemos ver aquí. Ay, perdón, aquí salió todo incompleto. Pero lo importante es esto. Solamente en dos minutos, en 100 segundos vemos como la piel bajó en, la calmó. Y luego para finalizar tenemos el gel de agua micelar. Este gel de agua micelar tiene micelas generadas de saponinas de chicaca y el datil del desierto y raíces de gipsofila. Adicional a esto, lo importante de este producto es que está oftalmológicamente testado en ojos sensibles. Esto es importantísimo y ¿por qué se los digo? Porque hemos visto que productos que tienen agua micelar que vemos en el mercado, cuando lo usamos vemos que en la piel me sienta bien pero alrededor de los ojos me va a causar una rojez, me va a causar un picor. Hasta algunas veces salen unas bolitas pequeñitas ahí. ¿Por qué? Porque el producto no es apto para esa área tan sensible. De igual manera vemos que el agua micelar que hemos visto en el mercado como la palabra me lo dice agua creemos siempre que es líquido y siempre lo hemos visto en líquido pero Germaine de Cappuccini no lo ha dado en gel. Esto no va a ser líquido sino es más como un gel de color blanco y que me va a ayudar a que se alivie la piel y que me la calme. La vamos a usar mañana y noche. Es importante que no hay que usar agua. Este producto se aplica en seco. Me lo puedo aplicar yo en la piel como si fuera una hidratante como una crema y luego con un algodón seco me lo retiro o aplico el producto en el algodón seco y lo comienzo a pasar por la piel. Ahora, un tip. Si tenemos mucho maquillaje lo que yo le recomiendo es que primero nos lo retiremos con nuestra hidratante con nuestra limpiadora normal y luego después de que nos ponemos el agua apliquemos este producto en seco y lo dejemos. ¿Por qué? Porque este producto me va a ayudar a calmar la piel. Entonces, no importa lo que haya usado yo antes si lo dejo yo de últimas me va a ayudar bastante. Tiene una presentación de 200 ml que es 6.8 onzas no viene con caja es decir que lo vamos a ver así tal cual como lo vemos aquí. Entonces, vamos a ver cuáles son las micelas que atrapan las impurezas. Estas son las aponinas de chicacay el dátil del desierto y raíces de gipsofilia que me van a ayudar como si fuera un imán me van a tomar todas esas imperfecciones ese mugre que tenemos en la piel y lo va a retirar. Y de igual manera va a limpiar la piel respetando mucho el equilibrio fisiológico de la piel lo cual es importantísimo para el tipo de piel que estamos tratando. Y tenemos una molécula que tiene un efecto calmante inmediato por eso les decía yo que si usáramos un producto antes si este es el producto con el que yo me quedo pues fenomenal. Aparte como aquí no nos vamos a aplicar agua no es necesario el uso de un tónico simplemente después de este producto asegurarnos que el producto que la piel esté completamente limpia yo ya puedo continuar con el uso de mi crema hidratante. Entonces la molécula 4T bútil ciclohexanol lo que me hace es que va a dar una sensación de calma inmediata me va a quitar toda la sensación de picor el cosquilleo ardor de esas pieles. Para finalizar es importante mencionar que gracias a toda la investigación que hemos hecho junto con la Universidad de Valencia la colección Be Calm reúne todos los requisitos para personas que han sido tratadas con quimioterapia o radioterapia. Todos estos productos me van a ayudar a calmar esas pieles que han sido agredidas por estos tóxicos que le estamos dando a la piel para acabar con una enfermedad pero que también nos está acabando con las células buenas que tenemos en la piel y lo que hace es que va a ayudar a mejorar la piel de esas personas ayudándole a la hidratación ayudándole a que el picor y la irritación que sentimos cuando tenemos este tipo de tratamientos sean quitados por completos. Así que si tenemos personas clientes a los cuales sabemos que están llevando este tipo de tratamientos podemos estar completamente tranquilos que al darle la Be Calm vamos a estar completamente cubiertos. Les agradezco mucho el tiempo que me han dado espero que esta información haya sido positiva por favor no duden en contactarnos y entren a nuestra página www.iacspa.com para mayor información. Muchas gracias.